La historia de Wolfgang Larrazábal en nuestro país comienza con el suceso político más importante ocurrido en el siglo XX en Venezuela, que fue el derrocamiento del general Pérez Jiménez, dictador desde 1948 hasta el 23 de enero de 1958, quien al verse acorralado por un movimiento cívico-militar, pilló con rumbo a República Dominicana, en la denominada Vaca Sagrada, un avión de ese gobierno, para luego asentarse en el país España. Para reemplazar al dirigente se convocó a una reunión en el Palacio de Miraflores, a la cual asistieron ciertos políticos y personalidades, quienes decidieron conformar una junta de gobierno provisional, la cual estuvo establecida por Carlos Luis Araque, Pedro José Quevedo, Roberto Casanova y Abel Romero Villate, todos ellos coroneles de la República y presidida por Wolfgang Larrazábal, vicealmirante nacido en Sucre en el año 1911, quedó como líder pues se impuso como carismático hacia el pueblo. Dos de los coroneles, Villate y Casanova, habían sido fieles seguidores de Pérez Jiménez y por ello habían maltratado al pueblo con anterioridad. Por estas razones los venezolanos los consideraban como enemigos. Ante esta presión no tuvieron otra alternativa que ser sacados de la junta y sustituidos por Eugenio Mendoza y Blas Lamberti, por lo cual desde ese momento se denominaría junta cívico-militar. A pesar de que la llegada de un nuevo gobierno fue muy bien recibida por los venezolanos, no fue un secreto que el pueblo se encontraba en un estado crítico a nivel social por las torturas a las que eran sometidos los habitantes en el gobierno de Pérez Jiménez, pero económicamente se sostenía muy bien gracias a la producción petrolera y al pleno empleo que había. Aún así al ser conocida la noticia del derrocamiento, las personas saquearon las casas adectas al régimen y lincharon a algunos funcionarios. Durante su tiempo en el poder algunos militares quisieron derrocar a la Razabal, pero todos estos planes caían ya que el vicealmirante contaba con el apoyo de ciudadanos respetuosos y militares dignos. Esa popularidad que lo caracterizaba se la ganó a través de medidas como el plan de emergencia, que motivó el éxodo de la población campesina a las grandes ciudades como Caracas y Maracaibo. Otro icónico momento de su presidencia fue, sin lugar a dudas, la ley de amnistía que promovió, liberando así a los presos políticos y los exiliados como Caldera y Betancur. Esa actitud de democracia fue bien vista en aquel entonces. Desde el inicio de la junta tenía como objetivo llamar a elecciones y tal efecto nombró una comisión redactora del estatuto electoral, por el cual se rigieron las mismas. Más los partidos políticos que se reorganizaron no estaban totalmente convencidos del comportamiento de la junta y sentían que las posibilidades de elecciones podrían alejarse. Por ello es que promovieron un diálogo crítico a los miembros de alto gobierno, quienes decidieron establecer como fecha electoral el 7 de diciembre de 1958. La Razaval decidió entonces lanzarse como candidato presidencial para el periodo de 1959 hasta 1964 y para se instituirlo se nombró al doctor Edgar Sanabria, el cual al posicionarse en el cargo dejó de su corta administración un ejemplo de altura. El decreto por el cual se estableció la autonomía universitaria y él también emitió el decreto por el cual se creaba el parque nacional El Ávila. La realización del proceso electoral se llevó con sorprendente rapidez, por lo que los líderes del movimiento político establecieron diálogos en torno a las perspectivas futuras dentro de los gobiernos próximos a establecerse. El 7 de diciembre se desarrolló con completa normalidad las elecciones en 1958. Se presentaron como candidatos Rómulo Betancur por Acción Democrática, La Razaval por URD y Rafael Cardera por COPEI. Salió elegido Betancur por 1.284.092 votos. Detrás se encontraba Wolfgang con 9.347 votos. Retirado del servicio activo de las Fuerzas Armadas, fue nombrado embajador de Venezuela en Chile, cargo que cumplió entre 1959 y 1960. Se presentó nuevamente como candidato presidencial por los partidos Frente Democrático Popular y MENI, pero sólo ganó el 9,43% de los votos. Aún así fue elegido parlamentaria en varias ocasiones. A causa de un paro respiratorio, dejó de existir el 27 de febrero de 2003 y así tan repentinamente se alejó de la historia del país. Su gobierno de periodo de transición fue necesario para Venezuela y nos deja con muchas enseñanzas, como por ejemplo que la democracia como sistema de gobierno es la mejor opción que un pueblo puede lograr y aceptar, pues un gobierno democrático acepta el libre ejercicio de las libertades ciudadanas y todas las determinaciones que se tomen a favor de la nación deben estar respaldadas firmemente por las masas populares. Finalmente con la Junta de Gobierno pudimos notar que los cambios dentro de un sistema político pueden llegar a ser excelentes para el Estado y por ello no debemos tenerle miedo a pesar del corto tiempo que puedan ejercer en la presidencia.